La gente sabe Mira como gozan cuando traigo un mensaje Quiero que bailen Más duro viene Que quiero que bailen De feeling que arrebata Y esto no lo dudes Que quiero que bailen Quiero que fumen De feeling que arrebata Un día estaba caminando Con el corrillo estando a mi lado Le dije a Mike con la masa que nos vamos Con las mujeres que anoche nos llamaron Nos fuimos en el carro al palo Pasamos huevos entre dos hermanos Las chicas a mi no me miraron Se dieron gui y también nos tripearon Le dije puti ya nos vemos que nos vamos Rávidamente prendimos el carro Y espargarte pa' donde paramos Una bolsa de pasto nosotros campeamos Y espargarte cantamos al palo Porque tú sabes que le canto a la raza Porque tú sabes que me quedo en la casa Porque de ti no solamente me melaza Como dice Blanco tira el otro paso avanza A ver lo que pasa Dice en la casa 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 Hay corrida no el que te pida la melaza En la casa para la raza En la casa para la raza En la casa, para la raza Me colima, no hay que definir a la vela Si digo, pomperi, mami, yo no me voy a cansar Esa pal gandem que le voy a cantar Por eso, pomperi, mami, yo no me voy a cansar Esa es todo lo que yo creo que le voy a cantar Modelale a tu ex-man Porque él no puede quitarte lo que él te dio Modelale a tu ex-man Encontraste a otra y te sabe mantenerla Y dile, Manuel No sé qué sé con esta mujer Yo la llevaré a un motel Es que la chica está al gallo que viene a fuego Para la cama la tendré que llevar Es que la chica está al gallo que viene a fuego Para la cama la tendré que llevar La chica está a fuego, yo la llevo a un motel Ay, es que ella se va a entretener Cuando contigo muchas cosas vas a hacer Por eso que en la cama, niña, te voy a poner bola Y digo, pomla chica, ok, yo voy a... Bola, que en la cama de lo tuyo te voy a dar bola Bola, la chica a fuego está Bola, por delante y por detrás Bola, la chica a galleta está Bola, te crujo una y te crujo la otra Bola, por más te vas a llevar Bola, por delante y 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 por del Siente así, esta es la música negra, esta es la música negra, esta es la música negra, esta es la música negra y te la canta a Michael, solo de la disco a Blanco, y te la canta a Michael, solo de la disco a Blanco. Siente así, comeni, 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 ¡Buduska! Sabe que se va con el que se viene a mi amor hoy A toda la cola se la quiero de mi corazón ¡Ay, la gusta! Que le gusta la chis también ¿Y cómo es? Porque sabe que se va con el que se canta reggae Manuela mirando todo el mundo también ¡Buduska! De la canción ¡Buduska! La cola también es al final ¡Buduska! La cola también es al reggae ¡Buduska! La cola otra vez para usted me dice ¡Buduska! 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 Udúzka! Uudúzka Uy G5 Кукú Higán bailando Higán bailando Brasi Brasi